porque arrancamos tu programa favorito como andan bueno me da cara de dormida porque recién me levanto de tremenda siesta que tenia muy merecida pero nada les queria contar que no estuve subiendo cosas el fin de semana porque nada me robaron el celu la verdad que una paja osea obviamente como siempre uno se dice para sentirse mejor podría haber sido peor yo no me di cuenta que lo robaron con un montón de gente que también se lo robaron en la misma fiesta donde estuve se ve que nada son profesionales está muy picante la calle la semana pasada también le robaron el celular a lucas, mi estilista y nada por suerte mi situación no fue nada fea ni peligrosa pero la de el si osea está muy picante la calle y el ambiente así que nada para que anden con cuidado no se preocupen para nada estoy perfecta simplemente fue la mala situación de perder los datos los videos las cosas que tenes en tu celu eso no eso no la y Gracias por ver el video.